Por primera vez, las personas que quieran ingresar al Registro de Elegibles del Servicio Civil podrán hacerlo en cualquier momento y aunque no haya plazas en concurso. Esto es posible gracias al proceso de reclutamiento abierto y permanente, que permitirá a la Dirección General del Servicio Civil contar con una base de datos permanente de personas a tomar en cuenta para puestos en la función pública. Se trata de una nueva forma de reclutamiento que permite a las personas interesadas ser oferentes para puestos en cualquiera de las 46 instituciones públicas del Gobierno Central y reclutarse en cualquier momento sin fecha de cierre. El reclutamiento permanente está disponible para las clases de puestos, especialidades y subespecialidades de los estratos calificado, oficinistas, secretarias y otros, técnico, profesional y gerencial contenidas en el título primero del Estatuto del Servicio Civil y su reglamento. Para utilizar el aplicativo, las personas deben ingresar a la dirección electrónica www.dgsc.go.cr y completar el formulario de oferta de servicios digital. Las personas superentes serán contactadas vía correo electrónico para completar la documentación y las pruebas requeridas, una vez haya plazas disponibles en su área. Caminamos hacia un proceso de reclutamiento transparente y eficiente. Caminamos hacia un proceso de reclutamiento transparente y eficiente.